La estrategia a la que apunta el Ecuador como Estado en el caso Sarayacu podría comenzar a concretarse la próxima semana. Estamos trabajando con la Procuraduría General del Estado justamente para que nos confirmen que día de la próxima semana nos va a recibir el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Planteamiento ante esta instancia internacional que a criterio de la ministra de Justicia dejará en claro la confusión de las autoridades de Sarayacu. Ya se refiere a que ahora no es el tema de la sentencia sino es el uso del derecho a la resistencia. Entonces ahí queda demostrado que ellos estaban mal utilizando la sentencia. Debemos estar conscientes también de que toda organización, todo pueblo, toda nacionalidad, todo el territorio estamos justamente en una nación que es la nación ecuatoriana y que tiene un compendio no solamente en la constitución sino de normativa legal que tiene que ser acatada. Entre tanto siguen los cuestionamientos a lo que estas fotos y videos representan. Creo que para todos los ecuatorianos es una situación inaceptable porque Ecuador es uno solo, no son varios países, es un solo Ecuador, hay una sola fuerza pública, hay un solo derecho, hay una sola constitución. El Ministerio del Interior informará en las próximas horas que nuevas acciones se ejecutaron y realizarán con relación a este caso. Javier Ceballos, Ecuador TV